Ustedes están viendo La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo 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 Más tarde cuando los aeropuertos volvieron a abrir, IFEMA continuaba coordinando las labores de rescate, Los equipos de búsqueda y rescate urbano llegaron desde lugares tan lejanos como California. En las primeras 24 horas después de los ataques, más de 260 piezas de equipo pesado y 240 camiones coincidieron en el lugar para hurgar entre los escombros, los cuales se elevaban hasta los 18 metros en algunas áreas. Fema también convocó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, una organización con amplia experiencia en operaciones de rescate en desastres. Pero el ejército no había visto nada como esto en su historia. El trabajo era particularmente difícil porque había una enorme cantidad de escombros en un espacio relativamente pequeño. Los equipos estaban constantemente atentos en busca de sobrevivientes. A las 48 horas después de los ataques, solo 5 sobrevivientes fueron sacados de las ruinas. El 13 de septiembre, los equipos fijaron extenuantes horarios de 24 horas y 7 días a la semana, lo cual les permitió remover 70 mil toneladas de escombros en una semana. Cada día, 75 camiones repletos de restos rugían a través de Nueva York, una de las ciudades más bulliciosas del mundo. Los camiones hacían viajes de 32 kilómetros a través de la ciudad para llevar su cargamento. Los funcionarios de la salud estaban preocupados por partículas, incluyendo los restos que soplaban hacia ellos y dentro de los pulmones de los neoyorquinos. El personal y los vehículos que salían del lugar eran lavados para evitar la contaminación. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército sabía que debía haber un modo más eficiente y seguro de mover los escombros. Joe Seabot, el coordinador en Nueva York del Cuerpo de Ingenieros, comenzó a investigar. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzó a investigar valiéndose de un recurso de transporte cercano, el puerto de Nueva York. Una sola gavarra podía asumir la carga de 30 camiones. Pero una gavarra con esa capacidad no podía pasar, a menos que fueran dragados 117.800 metros cúbicos de material del fondo del puerto en dos lugares, cerca de los embarcaderos que se utilizan como puntos de carga. Mientras Joe Seabot trabajaba con la logística antes de que pudiera comenzar a dragar, el cuerpo se concentró en otra área en la que era experto. La creación de mapas que ayudaran a los rescatistas a navegar por el lugar del desastre. El Cuerpo de Ingenieros preparó una serie de vistas ampliadas del lugar, proporcionándole mapas a los rescatistas que le mostraban dónde aún estaban ardiendo los escombros. Aún más sofisticado era un proceso llamado Detección de Vida y Rango, o NIDAR. Para principios de la tarde del 15 de septiembre, esta aeronave Piper Navajo Chieftain, equipada con láser, recopiló datos a 1.500 metros sobre el lugar del desastre. Luego la Oficina para la Tecnología de Nueva York, la agencia que supervisaba la operación, llamó a un experto para que convirtiera los datos en mapas útiles. Durante más de siete años, el Dr. Schoenecker ha estado haciendo mapas de cada centímetro cuadrado de la ciudad de Nueva York desde el cielo. Repentinamente su trabajo se convirtió en un asunto de vida o muerte, ya que los rescatistas podían utilizar sus mapas para movilizarse con seguridad alrededor del lugar del siniestro. Para generar un mapa LIDAR, un aeroplano equipado con láser sobrevuela el lugar. El láser es disparado a la superficie del suelo. Los datos recopilados les permiten a los científicos calcular la distancia desde el avión hasta la característica topográfica en particular a ser medida. Millones de estos puntos son representados en una computadora y son unidos para formar una representación visual de la superficie con un margen de error de unos 15 centímetros de altura. Por primera vez, el verdadero alcance del desastre era visible y los bomberos podían orientarse mejor. Por último, el equipo de Aher pudo calcular la extensión de los daños en el lugar. Estimaron que habría más de un millón de toneladas de escombros que debían ser removidos. Más tarde sabrían que su estimado era demasiado bajo. Ustedes sabiendo, la máquina del tiempo. Durante la primera semana después del desastre, rescatistas y recuperadores habían peinado las líneas del Cinco Mundial de Comercio, con la esperanza de hallar víctimas con vidas o de descubrir sus gestos. Fuera de los límites del lugar del desastre de seis hectáreas y media, la ciudad fue esforzada por volver a la normalidad. La bolsa de valores volvió a abrir el lunes 17 de septiembre bajo nuevas medidas de seguridad. Verizon, la compañía local de teléfonos, envió a 3.000 técnicos a las calles para reparar o reivindicar 4 millones de circuitos de voz y datos. La mayor parte del bajo Manhattan estaba sin electricidad, luego de que las torres colapsadas dañaran cables eléctricos de alimentación. Dos subestaciones consolidadas Edison también fueron destruidas con el derrumbe del edificio 7 del Centro Mundial de Comercio. 1.900 trabajadores de Edison desplegaron más de 57 kilómetros de cable temporal. El 19 de septiembre se restableció la electricidad en el bajo Manhattan. Un equipo de ingenieros estructurales se abrió camino entre las líneas humeantes del Centro Mundial de Comercio y los edificios que rodeaban el lugar para evaluar los daños. Algunas estructuras como el edificio 7 no podían ser reparadas. Otras como el edificio del Banker's Trust fueron consideradas salvables. El sábado 15 de septiembre los ingenieros iniciaron su primera inspección detallada de los niveles subterráneos. Antes de los ataques, las torres del Centro Mundial de Comercio descansaban sobre una ciudad subterránea. Siete niveles de tienda, estructuras para aparcar, sótano utilitario y estaciones de tren subterráneo que una vez sirvieron a 150.000 personas al día. La maquinaria pesada en el lugar a veces hacía que las secciones inestables del sótano se derrondaran, lo cual impedía el acceso a tales secciones. El derrindo de las torres de 110 pisos dejó un revoltijo caótico de materiales que aún ardían debido a los incendios del combustible. El fuego se quemó desde el debajo porque hay tantos millones de metros cuadrados de espacio que están en esas torres. Son un tipo de combustible, están en un millón de metros cuadrados de espacio de espacio. El papel, la furniture, las cartas. El fuego se quedó muy intenso ahí abajo y en realidad se quemó beams donde se quedó muerto. Nadie sabía dónde los incendios subterráneos podrían generar estallidos y reclamar más vidas. O qué niveles inferiores eran seguros y cuáles eran trampas mortales. Los ingenieros que hacían sus inspecciones y los rescatistas en busca de víctimas necesitaban desesperadamente un mapa preciso de los niveles del sótano. George Tamaro tenía uno. Tamaro es el ingeniero en jefe de la firma de ingenieros consultores, Nusa Rutledge. Estuvo a cargo del equipo que supervisó la construcción de la pared de mezcla. Para el viernes 14 de septiembre, había armado un libro de fotografías y dibujos que mostraban el lugar antes y después de los ataques. Hizo copias a color y se las dio a los bomberos. Actuando bajo la dirección de FEMA, Tamaro también envió a sus propios ingenieros al lugar todos los días para actualizar sus mapas continuamente. Estructura intacta, observado 930-01-AP, Andrew Puntacorpo. Cuando los ingenieros se acercaron a esta área, lo inspecían y lo llamaron a ser suitable. A los ingenieros de Tamaro se les unieron cientos más como voluntarios, como Richard Carlos. Los equipos de búsqueda dejaron códigos pintados para indicar que un área había sido chequeada. Una unidad de servicios de emergencia del Departamento de Policía de Nueva York marca esta área chequeada el 17 de septiembre. Una fuerza especial enviada desde Florida inspeccionó esta estación del subterráneo y dejó las iniciales FLTF para marcar su presencia. Una X pintada indica un área peligrosa. No pase. El proceso se repetiría cientos de veces durante las semanas siguientes. A los sitios donde no podían llegar ni los hombres ni los perros, eran enviados showbots. A las seis horas de los ataques, los primeros showbots de booster al rescate a control remoto llegaron a la escena. Llevan video de la devastación y desplegaban micrófonos, listos para detectar un grito humano de ayuda. Más tarde, los robots hallarían los restos de cinco víctimas de los ataques. Pero para el lunes 24 de septiembre, el alcance de Jim Lennon admitió que los rescatistas necesitarían un milagro para hallar más sobrevivientes a parte de los cinco que fueron rescatados durante los primeros días. Con el desvanecimiento de todas las grandes clases, un trabajo en la zona del siniestro se convirtió en una operación de recuperación y remoción de escombros. James Seabow, del Puerto de Ingenieros del Ejército, finalmente habría asegurado sus permisos para dragar y crear los canales que le permitirían a las enormes cabarras transportar las ruinas del Centro Mundial de Comercio. Primero, buses como este hacían evaluaciones de las condiciones del tono. Hallaron desechos, pilotaje de embarcaderos o automóviles, pesos a las que no podía permitirse explotar libremente porque eran peligros potenciales para la navegación. Dragadores o dragadas ras de 43 metros de largo fueron equipadas para trabajar día y noche. Una grúa de 1.890 caballos de fuerza le daba poder a un dispositivo para aferrar, capaz de levantar materiales con un peso de hasta 36.000 kilogramos. Lo que era dragado era llevado a una instalación para desechos en Nueva Jersey, donde era sellado. La operación continuó durante nueve días, hasta que hubo suficiente espacio para que las gabarras pasaran holgadamente. Mientras tanto, los ingenieros terminaban su inspección de los niveles inferiores debajo de las torres. Tenían malas noticias, evidencia de una nueva amenaza. Unos poderes esfuerzos de la naturaleza avanzaban y no había mucho tiempo para detenerla. Ustedes están viendo La Máquina del Tiempo. Mientras los trabajadores buscaban víctimas y removían escombros en el lugar de desastre más grande de Estados Unidos, en la profunda viva señales de más problemas. Los niveles del sótano, siete pisos bajo la superficie, eran inestables. Era un peligro conjunto que amenazaba a todos los que trabajaban en el lugar. La primera señal de problemas fue una gran grieta en el pavimento que apareció en la calle Liberty, en el borde sur del lugar del desastre. Para George Tamaro, ingeniero estructural, esto indicaba que una pared muy importante bajo tierra estaba dañada. Tamaro lideró el equipo de ingenieros que supervisó la construcción de la pared reforzada de concreto, del perímetro de un metro de espesor y 21 de profundidad. Esta es la pared de mezcla que había presentado el reto de ingeniería hace casi 35 años. En ese entonces, la mezcla era vaciada en un surco para proporcionar apoyo. Luego los obreros bajaban una jaula de acero preensamblada de vigas reforzadas, lo cual daba fuerza al concreto que era vertido de último. La pared de mezcla, también llamada bañera, evitaba que el río Hudson morara en el Centro Mundial de Comercio. Tamaro necesitaba saber si estaba dañada, pero primero debía encontrarla. Debido a que se creía que el área donde se hallaba la pared de mezcla era estructuralmente inestable, los robots realizaron el primer reconocimiento. El video del robot fue visto por personal del departamento de bomberos y oficiales de seguridad que ayudaron a determinar si era seguro enviar ingenieros a que dieran un vistazo. Más tarde, George Tamaro realizó su propia inspección subterránea y confirmó sus temores. La pared de mezcla había caído presa de los ataques terroristas. Mientras la torre sur se precipitaba a tierra, hizo una hendidura de 60 metros a través del sistema de soporte del piso del sótano, dejando la pared de mezcla sin apoyo. Deformada por la poderosa presión del río Hudson, la pared se movía inexorablemente centímetro a centímetro. Fortalizar la pared de mezcla se convirtió en prioridad. De otro modo, el lugar se inundaría. El equipo de Tamaro colocó 30.400 metros cúbicos de materiales en el área que corría paralela a la calle Liberty para estabilizar la pared. Rellenar la pared de esta manera solo era una medida temporal. Y no solo porque la pared estaba bajo una gran presión por parte del río Hudson, como se evidenció por el agua que se pintaba por un grupo de cables que refuerzo, sino también por los daños a la bañera. La línea de trenes subterráneos PAP, que conectaba Nueva York con Nueva Jersey, estaba inundándose. Había dos túneles o tubos de trenes al norte y al sur, y cada uno necesitaba un tapón para detener el flujo de agua del río. Sábado 29 de septiembre, un tapón de concreto de 5 metros de espesor y 5 metros de diámetro, diseñado por los ingenieros de Tamaro, fue colocado en el tubo sur con pesados equipos de construcción. Un segundo tapón para el tubo norte fue colocado antes del 9 de octubre. Se hicieron bombas de achique con tubos de plástico, equipados con pequeñas bombas eléctricas. Estas fueron capaces de brinar el agua bombeando un conmedio de 11.000 litros por minuto. A pesar de estas medidas, a George Tamaro aún no preocupaba la habilidad de la pared de mezcla para mantener a raya al Hudson. Tamaro quería instalar un nuevo juego de altaduras, con cables de la zona. Y ahora la gente se ha encontrado un mejor entendimiento de la delicacia, la sensibilidad de esta pared, y de lo importante es mantener su integridad. Tampón, Tamaro quería instalar un nuevo juego de altaduras, con cables de refuerzo que ayudara a los muros a mantenerse firmes. Pero esto no era fácil. Las máquinas para taladrar no hallarían un asidero seguro en la plancha dañada del sótano. Y si lograban atravesar, los rescatistas en los niveles superiores podían morir. Donde la plancha del sótano estaba debilitada o totalmente destruida, los ingenieros trabajaron con lo que llaman soportes flotantes. La pared fue estabilizada. Los ingenieros de Tamaro pensaron que sus reparaciones contendrían el río y evitarían que inundara el lugar. En la superficie, los bomberos y otros continuaban peinando los escombros en busca de restos. Aparte de enormes pedazos de acero retorcido de las torres, poco resultaba reconocible entre los escombros. Fragmentos semejantes a metralla, polvo gris. Nadie nunca había visto nada semejante. Ni siquiera en el edificio Molo, en Oklahoma City. También destruido por un acto terrorista. Sin puntos de referencia, los recuperadores no tenían manera de saber si estaban en el lugar adecuado para hallar algo. El departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York, en un esfuerzo por imponer el orden, creó un mapa con cuadrantes para cada sector del lugar del desastre, pero no resultó de mucha ayuda, dada la magnitud de la destrucción. La desorientación era aguda porque los recuperadores pensaban que demarcar cada descubrimiento les ayudaría a localizar concentraciones de restos. Y los ingenieros en el lugar pensaban que localizar piezas específicas de cada edificio podía ayudarlos a entender cómo colapsaron. El doctor Sean Hare pensó que podía tener la solución. GPS es un sistema de posicionamiento global que permitiría una localización geológica precisa e instantánea. Una unidad de GPS funciona mediante la recepción de señales de satélites en órbita alrededor de la Tierra. La unidad mide con precisión la distancia desde su posición hasta la posición de los satélites. Triangulando estos puntos de referencia, la unidad lee la ubicación precisa del usuario. Una compañía llamada Link's Point ayudó a Hare a colocar unidades especiales de GPS en las manos de los bomberos. Estas unidades combinaron la geolocalización y las funciones de identificación en un solo paquete de programas. Link's Point especializa en geolocación. Pusieron una aplicación de GPS que permitió al agricultor salir, obtener un lugar de GPS, obtener un registro de tiempo, poner un código barcode en el bolso que contiene el ítem, escalarlo, grabar un menú de drop-down que enumeró lo que era el ítem y ¡pum! Pero incluso mientras los recuperadores hurgaban entre los escombros en búsqueda de restos humanos, había dudas de si lograrían identificar lo que encontraran. Los familiares de las víctimas tenían la esperanza de que la incansable labor de los equipos les ayudaría a despedir a los suyos. Las autoridades sabían que ponerle nombre a los suyos hallados requeriría de tecnología avanzada. Usted está viendo la máquina del tiempo. 13 de octubre, más de un mes después de los ataques, la fosa, como llegó a llamarse el lugar, bullía de actividad. Más de mil obreros de construcción hasta ahora habían removido 290 mil toneladas de escombros. El cuerpo de ingenieros del ejército había logrado su objetivo. Los restos del Centro Mundial de Comercio viajaron en Gavarra hasta un relleno en Staden Island, llamado Fresh Hill. Allí fueron colocados en una correa transportadora y fueron separados a mano. Detectives de la policía de la ciudad de Nueva York, con entrenamiento forense, trabajaron hombro con hombro para enfrentar la horrenda y perturbadora tarea. Los expertos forensees especularon que algunas víctimas pudieron haberse vaporizado si estaban en los pisos donde penetraron los aviones. Aún así, la búsqueda de restos continuó. Los investigadores buscaban evidencia que los pudiera llevar a la identificación de las víctimas. Un reloj roto, un fragmento de una tarjeta de crédito. Una parte de un cuerpo humano, como un humano, a la que pudieran tomárselo las huellas digitales. Unas pocas víctimas podían ser identificadas por métodos tradicionales, tales como joyas, tatuajes y registros dentales. La mayoría requería de pruebas de ADN. En el grupo tecnológico Baudi, en Virginia, miles de frascos, cada uno representando una vida humana que se extendió, comenzaron a llegar. Uno por uno fueron registrados en el sistema de búsqueda de la computadora. Fueron enviados a Virginia porque la oficina del forense de Nueva York, la agencia de la ciudad responsable por la identificación de las víctimas, no podía manejar el volumen de trabajo generado por los ataques al Centro Mundial de Comercio. En el tecnológico Baudi, había 3.000 frascos por analizar. Cada frasco contenía lo que los investigadores pensaban eran los restos de los huesos de una sola víctima. Los técnicos tratarían de relacionar dichos fragmentos con un nombre, un rostro, una identidad. El primer paso era palabrar los fragmentos de hueso y obtener material de donde pudiera extraerse ADN. La muestra de ADN era procesada mediante una serie de reactivos químicos, que resaltaban los llamados parcadores, un patrón específico de código genético que es único en cada persona. En los Estados Unidos, tenemos las forenses standardizadas en 13 diferentes marcadores. Y son secciones del DNA donde realmente medimos la longitud del DNA en el marcador. El print del DNA que finalmente se ha hecho, se ve muy bien como un código de barco. Las huellas de ADN fueron enviadas a la oficina del forense en Nueva York, donde fueron comparadas con muestras de ADN tomadas de peines, cepillos de dientes, vasos sin novar y otros efectos personales de los fallecidos. Si alguno coincidía, la víctima podía ser identificada y la familia notificada. Los técnicos en ADN de tecnología Brody sabían que el trabajo era más difícil que la mayoría. Las condiciones en la fosa, la humedad, los químicos, el calor de los incendios que aún no meaban. Todo esto disminuía las oportunidades de que una buena muestra fuera extraída del hueso. Para abril del 2002, el trabajo con ADN en Brody y en otros laboratorios resultó en 218 identificaciones positivas de víctimas. Con el total oficial de víctimas, en 2824, la oficina del forense había emitido solo 959 certificados de defunción. Se emitieron 1.735 certificados adicionales sin cuerpo a petición de la familia de las víctimas. Esto fue hecho para que pudieran despedir a sus muertos y recibir beneficios por muerte. Durante meses después de los ataques, la fosa permaneció activa. Expertos en ingeniería atravesaron tiras cada vez más pequeñas de estombros, decidiendo en qué lugar sería seguro colocar una tiraria pesada. Nuestro rol es asegurado que la estructura bajo está intacta, así que hemos estado haciendo análisis de condición, y que es seguro que la carga de los cranes y los despedidos y los despedidos y los despedidos que los contratos están usando para eliminar el debris. Otros trabajadores recuperaron evidencia almacenada por agencias de la ley e incluso oro almacenado en bóvedas de bancos. Los mitales preciosos, valorados en más de 230 millones de dólares, estaban seguros en un área que apenas escapó del derrumbe. Luego de un esfuerzo de recuperación, cada barra de oro, plata y platino fue recuperada. Al llegar mayo, los ponderos continuaron barriendo el polvo en busca de alguna señal de las víctimas. Cuando todas fueron encontradas, las actividades cesaron por respeto. En lo que muchos describen como un peregrinaje, multitudes de visitantes iban todos los días a ver el lugar. El día en que se cumplieron seis meses de los ataques, 88 luces de alto poder fueron encendidas para crear una imagen fantasma de las torres generas. El tributo de luz se mantuvo durante 32 noches. Finalmente, el 30 de mayo del 2002, el esfuerzo de recuperación en ingresos se dio por terminar. Con el sonido de una campana, los estadounidenses marcaron la transformación del Centro Mundial de Comercio de Zona de Desastre a terreno santificado. Una sola bandera vestía una camilla para homenajear a las víctimas que nunca fueron recuperadas. Habían hecho falta un millón y medio de horas hombre para limpiar el lugar. Cerca de un millón ochocientas mil toneladas de escombros fueron desalojadas en más de 107 mil cargas de camiones. Fueron halladas 20 mil partes humanas. Los restos de más de 1.100 de las 2.823 víctimas fueron identificados. Gradualmente los pensamientos se centraron en el futuro. Y una investigación de ingeniería sobre la falla de las torres propondría difíciles interrogantes. La Máquina del Ciencias La Máquina del Ciencias En la primavera del 2002, sin la presencia de las finas, la zona del siniestro se veía como cualquier otro lugar de construcción. Pero sus seis hectáreas y media encerraban muchas almas y secretos. Jim Corley, el ingeniero que estuvo a cargo de la Averiguación Federal sobre la destrucción del lugar donde se hallaba el Centro Mundial de Comercio, estaba listo para revelar sus hallazgos. Había conformado un equipo recolector de datos, compuesto por los principales ingenieros estructurales y expertos en protección contra el fuego. Durante seis meses trabajaron para entender la secuencia de fallas mecánicas que hicieron caer a las torres. Sus investigaciones incluyeron una cuidadosa inspección de las columnas de acero de las torres que fueron llevadas a los patios de desechos. Pero hallar los pedazos de acero correctos requería de trabajo detectivesco. Las pistas provinieron de los obreros originales que trabajaron en la construcción y codificaron cada pedazo de acero que colocaron en posición en las torres, marcando su posición en la estructura. Este procedimiento no es inusual, pero fue realizado con especial diligencia en el Centro Mundial de Comercio. El equipo de Corley colocó cada pedazo de acero bajo el microscopio para revelar la estructura de sus granos. Mediante el estudio de anormalidades en la estructura de los granos del acero, los investigadores determinaron cuánto se calentó el metal y así determinaron cuáles partes de las columnas de acero fallaron primero. Los investigadores de Corley combinaron estos datos con un análisis visual del derrumbe de las torres. Determinaron que, aunque los aviones viajaban a diferentes velocidades y se estrellaron en niveles distintos, los impactos de los aviones por sí solos no hicieron que las torres cayeran. En realidad, los culpables del daño causado fueron los impactos combinados con los efectos del fuego. Los investigadores también descubrieron una debilidad inesperada en la protección contra el fuego de los edificios. Los pisos de las torres estaban apoyados en vigas de acero relativamente livianas que se hallaban en cada nivel. Estas vigas estaban rociadas por una protección contra el fuego, pero en las circunstancias extraordinarias del 11 de septiembre, esa forma de protección contra el fuego no era lo suficientemente buena. El equipo de Corley piensa que el impacto de los aviones hizo desaparecer esta protección, haciendo que el acero fuera vulnerable al fuego. Cuando el avión se ha caído, en cada caso, creíamos que la protección de la protección fue eliminada. Cuando se hacía por algo que se hacía tan rápido, con tanta energía en la luz, bueno, es difícil conseguir algo que se acercie a nada más. Uno de los principales cosas que consideran en este evento es que el enorme impacto, una explosión immediata después de la protección, probablemente eliminó los sistemas de acero que estaban en el lugar. Así que el acero se quedó sinprotectado en esa área del fuego. Sometidas a un calor intenso, las rejas del piso se salieron de sus conexiones e hicieron caer los edificios. Cada piso cayó sobre el inmediato inferior. El papel principal de la protección es llevar su peso de su propio, más equipamiento de oficio, almacenamiento, lo cual está encima de la protección. Una vez que las columnas debilitadas se dieron, las torres se dieron fatalmente comprometidas. La investigación de Corley también examinó las vías de escape disponibles para aquellos que se hallaban atrapados en las torres del Centro Mundial de Comercio. Una de las ideas pioneras puestas en práctica por el arquitecto del Centro Mundial de Comercio, Minoru Yamazaki, fue crear un edificio con un plano abierto, libre de columnas internas. Para ganar espacio en los pisos, Yamazaki agrupó los pozos de los elevadores y las escaleras de emergencia, en su mayoría en el centro. En la mayoría de los pisos, las tres escaleras estaban sumamente apiñadas en el núcleo central del edificio. En la Torre Norte fueron golpeadas por la aeronave. Las escaleras eran intransitables, bloqueadas por escombros, y 1.344 personas en los pisos más arriba de la zona de impacto del piso 91 no tenían salida. Pero en la zona de impacto de la Torre Sur, las escaleras estaban alrededor de la maquinaria de los elevadores. Por tanto, desde el piso 84 hasta el 78, dos de las escaleras no estaban cerca del centro del núcleo, sino de su perímetro. Luego del impacto, una de ellas, en el lado norte, sobrevivió. Unas 18 personas que estaban en o encima de la zona de impacto lograron escapar. Los ingenieros cuestionaron cómo el innovador diseño de tubo y núcleo de las torres enfrentó al fuego al ser comparado con el viejo sistema del marco de esqueleto. Los investigadores de Corley pensaron que los edificios más nuevos, como las torres, eran mejores porque las conexiones entre los pisos, columnas y paredes eran más fuertes que en muchos edificios más viejos. As originally developed, the skeleton system itself does not automatically give you more safety because the connections between the beams, the floors, and the vertical members that carry load don't provide a lot of redundancy. Many older buildings would have done much worse than this building did. but really very few buildings have been designed for anything even approaching what these buildings were hit with. Al reportarle sus hallazgos al Congreso, Corley pidió que se ahondara más en el estudio de escaleras de incendios más seguras. También recomendó el desarrollo de materiales duradenos contra el fuego para rascacielos. Durante las discusiones públicas de sus hallazgos, arquitectos, funcionarios públicos dieron saber si era posible hacer un edificio a prueba de terroristas. It would be akin to building a fortress. And even if you did design a tower for an event like the World Trade Center that is 767, slamming into it, well, what about the next breed of airplane? You have a 747 cargo plane, you have the Airbus, enormous planes. Where do you stop? The skyscraper is a device for expressing how powerful you are. And the question is, is the United States at this time trying to express how powerful it is? Or is it perhaps looking at a more human scale and a more human relationship for the cities? En julio del 2002 fueron presentados seis diseños de un monumento conmemorativo y un complejo de edificios para su evaluación pública. Los funcionarios de la ciudad estaban preparados para un largo viaje que involucra mucha más participación pública para decidir qué se construirá en el Centro Mundial de Comercio. Lo que tenemos que hacer es tener un memorial muy apropiado. No podemos olvidar lo que ha sucedido aquí, las muchas miles de vidas que han sido perdidas. No podemos olvidar de la ciudad de Comercio Nacieron en 1974 y fueron destruidas en el 2001 Las torres del Centro Mundial de Comercio solo duraron 27 años un instante en el reloj de la eternidad Pero para las personas que las construyeron mantuvieron y finalmente las llevaron a su lugar de descanso eterno las torres siempre serán gigantes Puede que Nueva York no venga a haber estructuras tan grandiosas Pero aunque los edificios físicamente ya no están la valentía y la fuerza que expresaron ahora y para siempre se han convertido en parte de la conciencia estado-universo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.